Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Les doy la bienvenida de parte del Colegio de Abogados de La Plata. Esta charla está organizada por el Instituto de Derecho Civil, y constituye un final del ciclo de las charlas que propusimos sobre el tema de la nueva ley de alquileres. Y en particular, hoy nos vamos a referir a dos temas fundamentales. Uno que son las alternativas para fijar el alquiler frente a la inflación, rescisión anticipada y desalojo. Tenemos dos grandes expositores con nosotros hoy, tenemos al doctor Fulvio Santarelli y tenemos al doctor Nicolás Negri. En particular, los presento a los dos, voy a presentar los temas de ambos expositores y luego arrancamos directamente con la charla para no perder más tiempo. Bueno, contamos entonces con la visita y la presencia del doctor Fulvio Santarelli, que nos se va a referir específicamente a lo que es la interpretación de la ley 27.551, el orden público y el sistema de actualización del canon locativo. Tema súper interesante, teniendo en cuenta que estamos planteando estas modificaciones en este mercado inmobiliario, donde tenemos varios operadores, los martilleros, abogados, jueces, etc. Y la ley está venido un poco a crear una situación de equilibrio o equilibrar entre todos los intereses de estos operadores. Por eso, desde el instituto nos parece importante esta charla y los alcances y conclusiones que podamos sacar en consecuencia. Y posteriormente va a cerrar el doctor Nicolás Jorge Negri con rescisión anticipada, nuevas reglas en la ley 27.551, desalojo, causales admisibles y modo de efectivización. Bueno, presentados los expositores, presentados los temas, para no perder más tiempo, los dejo directamente con la palabra del doctor Fulvio Santarelli, bienvenido doctor, un gusto tenerlo para el Colegio de Abogados de La Plata, así que les cedo la palabra toda suya a la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, tan generosa el Colegio de La Plata, gracias a todos ustedes presentes, gracias Gabriel. Quiero decirles que, antes que nada, poner en contexto, me pone muy feliz estar en el ámbito de una actividad de los institutos. Una pequeña historia personal, y yo le debo todo a todo lo que hice en mi carrera profesional al Instituto de Derecho Civil de San Isidro, un colegio al cual, por donde vivía, empecé a ejercer. Les quiero contar una anécdota cortita para que pongan en valor, pero tiene que ver porque hay alguien que fue también muy querido para La Plata. En ese momento el director del Instituto de Civil era el doctor Isidoro Goldberg, profesor titular de obligaciones en La Plata, conocido por todos ustedes seguramente, o por lo menos alguna vez leído. Y a la segunda reunión que fui, ya me dio un tema para que empiece a tratar, y siempre me trató como igual. Algunos nombres que compartía esa mesa del Instituto, el doctor Zanoni, el doctor Aníbal Piaggio. Con lo cual, digo, bueno, crecí, nunca llegué a esa altura, a esas estaturas, pero crecí con los más grandes y entendí esto a partir de esos ejemplos. Así que para mí, la tarea de los institutos en los colegios de provincia, en los colegios en general, la valoro terriblemente porque creo que es un gran trampolín para el desarrollo profesional de cada uno. Así que me alegra estar en un instituto colega como es el de La Plata, así que me pone muy feliz. Por esto es que agradezco la invitación. Nos toca hoy la ley de alquileres. Ustedes la vienen tratando. Vamos a tratar de hacer un repaso sistemático de la ley de alquileres. Un poco rápido, pero que después nos permite centralizar en lo que nos comentaba la presentadora respecto a los temas en donde vamos a hacer hincapié. Pero la ley tiene una lógica y la ley tiene... Mientras voy a compartir presentación. La ley tiene una lógica... Ahí están viendo, ¿verdad? La ley tiene una lógica y está bueno que tengamos en cuenta esa lógica. Simplemente para que vean mejor la pantalla, yo voy a sacar mi imagen y mi rostro, que poco le agrega a esta cuestión, para ir a repasar la presentación inmediatamente. Esperen que perdí... Ahí va... Bueno, perdí el control, no importa. ¿La ven bien allí? Sí, perfecto. Perfecto, gracias, disculpen. Decía, vamos a ir rápidamente a la estructura de la ley. La estructura de la ley está dividida en cuatro títulos. Los dos importantes son los primeros y el segundo. El primero directamente modifica el Código Civil y Comercial. El segundo es justamente una... Queda como legislación complementaria al Código Civil y Comercial. Decía, los dos primeros son los centrales. Vamos a repasar rápidamente las reformas que le imprime al régimen de locación. Primero, la ley extiende los plazos mínimos de dos a tres años de la locación. Los máximos los deja tal cual está. Prohíbe expresamente una serie de prácticas que venían siendo de uso, por lo menos en la capital y en el conurbano, respecto de la fijación de alquileres escalonados. ¿No es cierto? Después de darle un precio único a todo el contrato de locación, se escalonaban alquileres que, teóricamente, teóricamente comprendían lo que era la actualización de la depreciación monetaria. Una dosis de arbitrariedad bastante importante. Limita y precisa el régimen de depósito en garantía. Prevé una modalidad de ajuste del precio del alquiler. Vayan connotando esto con lo que decíamos antes respecto de la interpretación de la ley en términos de si estas prohibiciones o limitaciones, qué carácter tienen. Si de orden público son disponibles. Ya en el Código Civil, bueno, hay una primera reforma del artículo 75 en cuanto al domicilio especial, que es el domicilio de elección o contractual, que permite que sea por vía electrónica. Es decir, el domicilio electrónico, ¿no es cierto?, se suma al concepto de domicilio físico. Esto es muy importante porque, tal como lo tienen en la presentación, se las dejo, después se las paso, pero como lo tienen correlacionado con otras normas de domicilio y las normas de firma digital, ustedes ya saben que hace muy pocos días los colegios de provincia fueron autorizados a ser autoridad certificante de firma digital. Con lo cual, esto para la colegiación de la provincia está siendo una realidad. Ya hablo en gerundio apropiadamente, ¿no? Está siendo una realidad. Con lo cual, el concepto, esta modificación al artículo 75, que abre la cuestión de los domicilios electrónicos, más firma digital, que está dando nacimiento a la conformación de un documento electrónico, ya no solo para el uso judicial, sino para el uso extrajudicial, fundamentalmente para la generación de contratos, tal como el que estamos hablando. Dejo esto de parte y vamos de lleno a las reformas del Código Civil y Comercial en materia de locación. Vamos acá. Fíjense, se prohíbe, artículo 1196, se prohíbe el giro gramatical que usa. El pago de adquiridos anticipados por periodos mayores de un mes. El depósito en garantía tampoco puede ser superior a un mes. Si existe un depósito de garantía, debe ser devuelto al momento de la terminación del contrato. Si nosotros juntamos este punto al depósito en garantía, ustedes saben que habitualmente se retenía hasta el momento, se retenía hasta el momento, no de la devolución del inmueble, sino de la acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones nacidas del contrato. Concretamente, hasta que recibas la última factura paga del último servicio que estaba a cargo del locatario. Esto, fíjense, está limitado. El depósito de garantía se devuelve a la finalización del contrato. No se puede, y esto es coherente con lo que vamos a ver también después respecto de la recepción de la propiedad. No se puede retener o no recibir las llaves, digamos, por cualquier incumplimiento o por incumplimientos, ¿no es cierto?, de deudas por parte del locatario. Esto para impedir este concepto de que no recibo las llaves, si no te recibo las llaves es que te estás quedando en el inmueble más tiempo de lo pactado. Sin consecuencia, además de devengar el alquiler por ese periodo, te devengamos todas las penalidades del contrato. Y eso se convierte en una, comillas, taxi, muy caro para el locatario. Entonces, acá vemos dónde empieza a cortarse esa modalidad casi de derecho de retención, por decirlo de algún modo, a la inversa, por parte del locador, para estas circunstancias. El depósito se debe devolver en la misma proporción de lo que corresponde al último alquiler. Claro, ¿por qué? Porque como el contrato de locación, como vimos en el resumen, tiene el cano locativo susceptible de ser actualizado en forma anual, es que el alquiler con el cual terminamos no es el mismo con el alquiler con el cual empezamos. Entonces, hay una actualización. Y el depósito en garantía se actualiza en forma también automática. Esta norma, además, prevé la prohibición del pago de valor ya de parte del locatario. Y la firma de pagar es que es un método que se usa habitualmente para disimular el pago real íntegro de la locación. Parte va en blanco, parte va en negro, para decirlo en forma concisa. Acá tenemos el plazo de locación y el acortamiento que decíamos antes. Las excepciones se mantienen. Lo que cambia es el plazo mínimo que pasa de dos a tres años. Hay una idea de darle al locatario, hay una idea de darle al locatario mayor previsibilidad y permanencia en el contrato. Esto vamos a verlo después en otros regímenes también y su lógica. Las excepciones, insisto, son conocidas, no vale la pena repasarlas, ya las deben conocer, pero no cambian con el régimen anterior. El deber de conservación de la cosa locada. Tampoco hay cambios. Lo que hay es un maquillaje, vamos a decir, tal vez sea un poco liviano decir maquillaje, también hay una conformación distinta del régimen de comunicación. Tenemos que partir de una base. Para entender el régimen de las mejoras, tenemos que partir del 751, obligaciones de restituir las cosas a su dueño, parte de obligaciones, no de contratos. Habla en general y distingue las mejoras entre necesarias, útiles y suntuarias. Esto nos acordamos todos. Quedémonos en las necesarias. Las necesarias son aquello que es, va a dar redundancia, vital, para que el inmueble cumpla su función. Si es una vivienda, aparte de techo y paredes, debe tener los servicios básicos de gas, agua, etcétera. Lo básico, según qué zonas, para vivir con determinadas comodidades de la vida moderna. Esas mejoras necesarias, cuando se rompen, según el uso natural y ordinario de las cosas, es el locador el que debe reponerlas. El locatario las debe arreglar cuando él las rompe por su culpa o mal uso. Pero de lo contrario, las instalaciones que son necesarias y que tienen esta nota de vitalidad de lo que es necesario para su función natural del inmueble, están a cargo del locador. Desde esa perspectiva, que podemos entender el régimen de los artículos 1201, 1202 y 1204, bis, que modifica esta ley. Hay un régimen de notificación, de notificación que asiente, que pueden ser al domicilio electrónico, para ir conectando las cuestiones que venimos conversando, en donde si las mejoras son urgentes, le da solamente 24 horas al locador para que las arregle, y si no, le da el plazo de 10 días corridos para que lo haga. Si esto no ocurre, el locatario puede hacerlas y puede compensar. Previa rendición de cuentas. Compensar con los canones locativos futuros, por supuesto. Y previa rendición de cuentas de la decisión tomada y con quién las arregló y qué arreglos hizo. Este es el régimen, básicamente, de las reformas. Se elimina el segundo párrafo del 1201, que decía justamente, que decía, al efectuar la reparación e innovación, se interrumpe, turba el uso y goce convenido del locatario y tiene derecho a que se reduzca el canón locativo en forma temporaria o proporcional. Esta derogación es inocua porque está resuelta en el 1203, que prevé básicamente lo mismo. El 1203 también fue reformado, se cambió lo que tienen allí sombreado, caso fortuito por causas no imputables al locatario. No, no hay grandes diferencias. En el punto más concreto, y la cuestión de las mejoras está acá terminada. Nota al pie rápida. El 1203 fue utilizado, fue meneado o fue traído a la palestra de la argumentación en virtud de la aplicación del aislamiento, porque se decía que el locatario, por ejemplo, un local comercial podría apelar al 1203 para pedir una disminución o eliminación del canon locativo porque no podía ejercer su actividad. Pero si ustedes se fijan bien en la redacción final, cuando dice si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, cuando se refiere a la cosa misma, se está refiriendo a estas mejoras necesarias que venimos definiendo y subrayando. Es decir, la aplicación del 1203 y la correlativa posibilidad de que el locatario pague un alquiler menguado o se exima de pagar el alquiler tiene que ver con la turbación del uso dado por el deterioro de la cosa en sus instalaciones que la hacen propia para su uso. Si nosotros queremos entender cómo juega el aislamiento o el caso fortuito que significa la pandemia para ciertas locaciones, tenemos que ir a las normas tal vez o del caso fortuito o de la frustración del fin del contraste. Que pueden tener soluciones similares o inclusive mejores. Cargas y contribuciones de la actividad de la cosa. Acá hay una cuestión también que tenemos que ilucidar y para que vean también en cómo acá la ley va cambiando. Punto de partida es el 2048 que habla en el régimen de propiedad horizontal habla de las expensas comunes y las extraordinarias. Si ustedes se fijan bien, básicamente tiene no una actitud definitoria, sino más bien descriptiva de lo que es una expensa común y lo que es una expensa extraordinaria. Y fíjense que cuando habla de las expensas ordinarias se refiere a aquellas necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble común. Fantástico. Y parece ser que si vamos directamente al final se refiere que debe tener, debe también pagar, ahí está hablando del comunero, del integrante del consorcio, debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea. Parece que la posibilidad de etiquetamiento de una expensa como ordinaria o extraordinaria, la asamblea tiene bastantes facultades desde esa perspectiva. Pero si lo cruzamos con lo que dice el 1209, ¿no es cierto?, reformado por la ley de caquileres, nos encontramos con una limitación muy mayor. Ya no alcanza con el 2049, sino que tenemos que ir a este punto. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originan en el destino en que la cosa lo paga. No tiene a su cargo el pago de las que graben la cosa ni expensas comunes extraordinarias. Hasta ahí vamos bien. Pero fíjense que ahora entramos en una definición de lo que se debe hacer cargo sin prejuicio de su etiqueta. Solo pueden establecerse que están a cargo del locatario solo pueden establecerse que están a cargo del locatario expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales los que definen, aquellos que se vinculen a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Independientemente que sean consideradas como expensas comunes por las asambleas y demás. Es decir, el 1209 trae una precisión específica para, valga la redundancia, otra vez, para el contrato de locación y aquellos postos que le puede cargar al locatario. Tienen que entrar en esa definición en amarillo que tienen en el segundo párrafo. Expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que vinculen al servicio normal. Otra vez, pensemos en esto en términos de dispositiva, si eso es una norma dispositiva o es una norma imperativa. Terminación del contrato. Hay un sistema de resolución anticipada y, como ya está funcionando, la resolución anticipada se refiere a la facultad del locatario de irse antes, vamos a decirlo así, y esto es básicamente el esquema conocido que está jugando con un plazo mínimo que le asegura al locador que es de seis meses, está jugando con la idea de preaviso de un mes y juega con la idea de indemnización. El preaviso siempre es de un mes. La indemnización puede variar de un mes a un mes y medio. Depende si lo hace más tempranamente. Dentro del primer año será de un mes y medio y dentro del segundo año será solamente de un mes. Y hay un sistema por el cual le permite al locatario irse si preavisa con tres meses, con tres meses de anticipación sin ningún costo. Pero siempre le tiene que garantizar los seis meses al locador. Si se va antes de los seis meses tiene que indemnizarlo. Todas las, cuando hablamos de plazos garantizados o de preaviso, son sustituibles por una indemnización pertinente. Acá lo tienen en modo de gráfico como es los seis meses que llamamos garantizados. Habría que haberlo puesto entre comillas. Y ahí tienen el régimen de indemnizaciones que es lo que más o menos hablamos recién. Ahí, entonces, este es el régimen también de resolución anticipada. Hay un régimen, esto es una novedad, que le permite al locatario, le puse un mecanismo de salida anticipada. Con tres meses antes, el locatario se puede ir antes. Y acá empieza un mecanismo en el cual le pregunta al locatario o al locador, le dice, ¿me vas a renovar? Locador dice que sí, se negocia. No está obligado a negociar, se negocia, no se llega a un acuerdo, se terminó. Locador dice que no, el locatario está libre de buscar otra cosa y no bien consiga, se puede ir en esa ventana que se le hable en los últimos tres meses. Locador guarda silencio, equivale a negativa. Entonces, le permite al locatario irse cuando le quede cómodo, no tiene que esperar la terminación del contrato, a veces no termina o está pagando dos alquileres porque para entrar al otro tiene que irse a pagar, le permite esta flexibilidad de salida al final de este contrato. Intimación de pago y desalojo, acá lo que hay como, digamos, nuevo, es que la necesidad de intimar frecuentemente, que no puede ser inferior a diez días corridos, con todos a partir de la recepción, ¿no es cierto? Cumplido el plazo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado bajo apercibimiento de la acción judicial de desalojo que si no cumple con desalojarlo es pasible de sufrirla. Y acá lo que yo decía antes, en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves. Entonces, naturalmente que lo autoriza el locatario a consignar las llaves. Puede dejar constancia de las deudas que quiera, por supuesto, las deudas las va a perseguir en la acción de cobro pertinente. Pero no puede tomarse como garantía esa medida de hecho de retener, de no recibirle las llaves hasta el pago de las obligaciones. Esta es la innovación que veíamos de conformidad o de forma coherente con lo anterior. La intervención de los corredores inmobiliarios, la intervención de un solo corredor, todas las partes le deben comisión excepto pacto en contrario, o sea que lo importante es pacto en contrario, lo importante es lo que se pacta en cuanto a lo estipulado respecto del martillero. No existe la solidaridad entre las partes respecto del corredor, si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrar comisión de sus efectivos comitentes. Esta es la aplicación de las normas y quién puede intervenir solamente en los que están matriculados, es decir, matriculados como martilleros. ¿En dónde? En la intermediación inmobiliaria propiamente dicha. Alguien por allí dice, acá hay una intromisión en la incumbencia del abogado. No, no, nada que ver. La negociación, la intervención en la intermediación inmobiliaria no tiene nada que ver la profesión de abogado. Distinto es la cuestión de la redacción de las piezas legales pertinentes. Pero esto es solamente por la intermediación inmobiliaria. Esto es conforme y conteste con lo que establece el contrato de corretaje que está regulado en el Código Civil y Comercial y con las leyes especiales que rigen la actividad del martillero. Regulación complementaria. Terminamos las normas del Código Civil y nos vamos a la reglamentación complementaria que les decíamos antes. Las garantías de las locaciones. Gran problema. Gran problema. ¿Cuál es la idea de la ley? Fácil. ofrece un menú para el cual el locatario elige qué ofrecer. Dos y el locador debe elegir uno de esos dos. Es decir, el problema que tiene este menú es que tiene una imprecisión en cuanto a lo que vamos a comer. Es decir, en vez de decirnos que hay tallarines con salsa fileto nos dice pastas. Entonces, no nos dice qué. Porque, por ejemplo, ¿qué es el título de propiedad inmueble? ¿Y qué diferencia hay con una garantía personal del locatario? No hay ninguna. ¿Qué diferencia hay entre título de propiedad inmueble y garantía de fianza? En realidad, lo que pasa es que habitualmente nosotros lo que tenemos sabemos por obligaciones que el patrimonio del deudor es garantía del crédito. Entonces, sabemos que una persona tiene un patrimonio. Entonces, una persona me trae a su patrimonio. Si tengo al locatario y le pido un garante me trae otro patrimonio. Si ese patrimonio tiene una propiedad el acreedor va a ser más feliz. La naturaleza de la garantía es la misma. Es una garantía personal, no es una garantía real. El aval bancario y el seguro de caución son garantías accesorias que funcionan accediendo entes profesionales y son una garantía también personal. pero con la nota de profesionalidad lo cual puede ser que sea una garantía mayor. Después se refiere a que la garantía del sueldo certificado de ingresos o cualquier otro medio el sueldo las ganancias de alguien forma parte de su patrimonio su flujo de activos no deja de ser una garantía personal termina de redactar los incisos que ustedes tienen entre paréntesis y nos pone un límite que hay que ver contra que juega claramente juega contra el concepto del sueldo pero no está claro de la dinámica del artículo y dice el locador no puede requerir una garantía superior a cinco veces el valor mensual de la locación. Este artículo ven que hay un asterisco está sujeto a reglamentación nunca se reglamentó y bueno acá estamos esperando que esto de algún modo tome otro carácter o dejarán que la práctica lo resuelva pero es un artículo que resulta problemático. El ajuste del precio a ver para los más jóvenes contexto nosotros teníamos la ley de convertibilidad la ley de convertibilidad fue la ley que organizó el sistema monetario argentino igualando el precio del dólar al peso y estableciendo un sistema de conversión entre uno y otro básicamente como si fuese una dolarización pero asimilándolo al peso. Naturalmente como si asimilamos la moneda nacional a la moneda extranjera era inútil indexar entonces prohibió las indexaciones inclusive las que venían detrás las que venían ya con una inercia inflacionaria se cortó de cuajo la posibilidad de repotenciar las deudas. A propósito indexar significa repotenciar una deuda ¿qué es repotenciar? resignificar el monto original y reexpresarlo conforme la variación que indica ese índice. Si nosotros partimos y volvemos a obligaciones partimos de que las obligaciones dinerarias rige el principio nominalista que significa que si yo me obligo para con ustedes por mil pesos a pagarles dentro de un mes yo les debo esos mil pesos no les tengo que pagar mil pesos más la devaluación del valor le voy a pagar esos mil pesos y si ustedes me quieren poner una cláusula de actualización yo les voy a decir no, está prohibido por ley y esto es cierto. Ahora esta norma del artículo 14 la ley que estamos mencionando es una excepción a los artículos 7 y 10 de la 23.9 y 28 que es la ley de convertibilidad esos artículos son los que prohibían la repotenciación hoy está esta ventana abierta para las deudas que tienen origen en un canon locativo en un contrato de locación ¿cómo funciona? funciona esta repotenciación una vez al año y funciona a partir de un índice que es un promedio entre dos índices índices existentes el IPC y el RIPTE el RIPTE quien lo haga laboral lo sabe porque lo usa a diario el RIPTE el IPC es el promedio es el índice que indica la valoración de los precios al consumidor el RIPTE es lo que indica el promedio de variación de las remuneraciones de paritarias es decir lo que es el asalariado en blanco de la economía argentina se divide eso para que tengan una idea la vez pasada hace 15 días ya de esto el RIPTE este cálculo hecho casero daba el 47% agosto contra agosto agosto contra agosto daba 47% de repotenciación para que se den una idea de cómo juega ahí se promedia se supone lo que es el asalariado y se promedia lo que es índice de precios y esto es una vez al año ¿cómo funciona esto? como la ley y me anticipo para ir más corto y no darme muy largo como la ley permite la actualización anual y la ley se aplica en forma inmediata a los nuevos contratos es que entonces si yo hago un contrato hoy en agosto y fijamos un alquiler mensual de 20.000 pesos bueno en agosto el año que viene ¿no es cierto? vamos a decir bueno ahora hay que aplicar el índice ¿cuánto da? imaginen que da el 50% entonces es fácil va a aumentar 10.000 pesos más y aumenta en forma ipso facto opera en forma automática nadie lo tiene que pedir o nadie lo tiene que notificar en forma automática se repotencia y se resignifica ese alquiler y así cada año y así también se actualiza el monto del depósito que hemos dado en garantía esto vamos a pasarlo por largo porque la registración entre las FIP es anecdótica ya la conocen no le agrega nada solamente la cuestión de la como se llama del traslado previo y hay una frase infeliz que toma intervención que corresponda en el pleito la FIP no tiene nada que hacer es una relación contribuyente y organismo fiscal no tiene nada que hacer en ese eventual pleito de cobro de pesos o de desalojo o lo que pueda ser en todo caso sería inconstitucional si tuviera algo que ver y esto programa ya le dije que no y la vigencia que entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial que era lo que veníamos diciendo en cuanto al punto a la interpretación yo quiero quedarme con este punto para después tener en cuenta en el debate primero y principal la interpretación es de orden público o no de orden público quieren ponerlo en términos de interpretación restrictiva o interpretación amplia o en términos de normas supletorias o normas que son de disposición para las partes empecemos por el principio primero que la ley es obligatoria porque sea ley no solamente es obligatoria la que sea de orden público si la ley te dice se prohíbe tal cosa son conductas que están prohibidas y la prohibición claramente implica imperatividad no implica disposición por las partes primer punto segundo punto tengo para mí que la mayoría de los contratos no todos la mayoría de los contratos esto es casuístico que la mayoría de los contratos de locación son contratos de adhesión y les voy a recordar una norma que trae el código civil y comercial que habla ustedes saben que el código civil y comercial en su estrategia contractual tiene contratos paritarios contratos de adhesión y contratos de consumo contratos de adhesión y contratos de consumo no son los mismos no son los mismos hay contratos de adhesión que no son de consumo en este caso puede que sea de adhesión y de consumo puede que sea de adhesión y no de consumo Depende entre quién sean las partes. Es una calidad subjetiva la cuestión del consumo. Vamos al supuesto que sea contratos de decisión. No se alcanza con eso. No hace falta entrar a discutir si es de consumo o no de consumo. Fíjense este 9.88, el inciso B, por favor. Dice, en los contratos previstos en esta sección se deben tener por no escritas, por no escritas, sin validez, las cláusulas que importan renuncia o restricción a los derechos del adhiriente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletóricas. Es decir, que más allá de la discusión de si las normas de orden público son supletorias, resulta que en los contratos de decisión para separarte de lo que dice una norma aún supletoria tenés que justificarlo. ¿En qué se justifica? En que quien otorga ese sacrificio debe recibir un beneficio. Por otro lado, los beneficios no son jurídicos, son económicos, son de ventajas emanadas de un contrato. ¿A dónde quiero ir? A dónde quiero ir, entonces, es que nosotros podemos discutir si la ley es de orden público o no de orden público. Pero lo más interesante es que entendamos la fisiología de la ley de una perspectiva primero natural, y es, vamos a su dictado, cuando prohíbe, prohíbe, cuando hay prácticas que quiere desterrar, es categórico, y además tenemos la pauta de interpretación del artículo 988, que refiere que justamente que las ventajas que le da el contratante en el contrato de adhesión a unas normas supletorias deben ser custodiadas. Y si en la dinámica contractual no se les dan, es que debe ser compensada con otro beneficio para que tenga validez. Bien. Hasta acá mi participación. Le dejo la palabra al doctor Negri. Perdón si me extendí demasiado, o perdón si fui muy rápido. Ya tenemos tiempo para las preguntas más tarde. Gracias. Bien, buenas tardes. Saludos a todos ahora. Gracias a la invitación del colegio, especialmente a Claudia y a Gabriel. Bien, y me gustaría comenzar esta exposición luego de esta interesante revista que pasó Fulvio tan detallada de los temas más urticantes de la reforma. Una cosa que hace tiempo vengo estudiando y de alguna manera Gabriel también me ha incentivado porque lo escuché decir y al poco tiempo compré el libro, el de Norbert Reich, Mercado y Derecho, porque ya venía incentivado de Fulvio, Contrato y Mercado, su tesis doctoral. El tema es, quizás, la consideración, el marco más amplio, más extenso de la normativa, de la cuestión legal. Tener más la visión amplia para poder hacer un juicio más justo para con la ley y con los operadores jurídicos. Y un tema que plantea muy bien Fulvio es si el mercado modela el contrato o si el contrato sí y la ley también modera al mercado. Así, ¿cuál es en realidad el moderador? O el mercado o el contrato con la ayuda de la ley. Y otra cuestión que también me parece muy interesante son los dos principios fundamentales que tenemos en materia de contratos que es la fuerza vinculante. Nuestro código, el de Vélez, de 1800, siguiendo a la legislación francesa, receptaba esa idea en el artículo 1197 de que las leyes, que las convenciones de los particulares se asimilan a las leyes. como de alguna manera figurando la fuerza normativa del contrato. Y para el otro lado, la justicia contractual. Como me decía Claudia, que tanto le gustaba decir a Stigl Spadre, el sinalagma contractual, el equilibrio del contrato y su razonabilidad. Bien, quizás lo que yo quería enfocar con este tema es si esta ley, mi pregunta, y lo que siempre me cuestiono cuando leo esta ley una vez y otra vez, es si hay una convergencia de esos intereses tan importantes que hay detrás de estos principios. en primer lugar la fuerza vinculante y por otro lado la justicia, la razonabilidad, el equilibrio contractual. Y por otro lado el contexto general más amplio que es un mercado con personas humanas de carne y hueso, personas jurídicas, empresas que se dedican a esto y potenciales oferentes que pueden ser Doña Rosa que también puede ser vulnerable porque así lo acepta la ley que vive de eso como renta de su jubilación y locatarios también vulnerables. Y por otro lado una serie de operadores muy particulares porque acá no tenemos solamente al abogado, como bien decía Fulvio tenemos a una persona que está necesariamente obligada a participar porque en realidad es el que tiene el expertise que es el martillero corredor o como se dice en la calle la inmobiliaria. Y por otro lado obviamente otros sujetos como puede ser el escribano que cuántas veces participa para distintos actos como la certificación de firmas, entrega de poder para poder de enlocación, etc. Entonces creo que la macro nos puede vislumbrar si esta ley logra esa convergencia de intereses y de valores jurídicos. lo bueno sería que logremos consagrar en esas reglas en esos principios de alguna manera esto que ya viene en boga hace tiempo que es la constitución del hecho privado y de alguna manera la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas que en última instancia son los interesados. En esta cuestión me parece quizás para dar un poco pie al debate y a las cuestiones que ha expuesto Julio si me permiten comparto pantalla para mostrarles algunas cosas que me he puesto a considerar. Esto quizás más de la perspectiva del abogado que es quien primer a veces tiene contacto con el cliente que puede ser un empresario puede ser simplemente como le decía antes una jubilada un jubilado que tiene una propiedad y la que irá al alquiler o un propietario de campo o sea el mundo es amplísimo en materia de locación. Luis María Resónico decía para dar la importancia a este contrato que después de la compra-venta quizás no hay nadie en la vida que no haya celebrado alguna vez un contrato de locación sea como locador o como locatario y en mi persona yo ya he celebrado muchísimos contratos de locación de cosas inmuebles y muebles porque uno cuando habla de locación no es solamente la vivienda que acá es el tema pero también hay cosas muebles como puede ser una herramienta un automóvil etc. Pero bien a lo que quiero enfocarme y un poco para generar el debate que puede enriquecer más los puntos de vista y quizás sacar las dudas es que nosotros podemos analizar esta ley desde el enfoque del operador o del cliente o quien sea entonces antes de celebrar el contrato que yo debería tener en cuenta a partir de esta nueva ley bueno a partir de esta ley tendría que tener en primera en cuenta el precio primero me toco el bolsillo veo cuánto voy a ganar o cuánto tengo que pagar y acá está el tema del precio del precio en la exposición de julio del mes de julio habíamos hablado que el canon es un concepto amplio que integra dentro de ese concepto el alquiler el precio en sí y otras prestaciones dinerarias es decir tenemos yo que sé los 10.000 pesos del alquiler más por ejemplo las expensas ordinarias acá lo que digamos está la cuestión y lo novedoso de la ley es la previsión del ajuste a mí me parece muy sano en orden a esa convergencia de intereses del mercado porque esto es así si nosotros no le damos un incentivo a los digamos propietarios o quienes sufren esas propiedades si no le damos un incentivo nadie va más construir o invertir en inmuebles para dar en alquiler entonces es muy importante también conservar esa iniciativa privada si nosotros no generamos algún incentivo nadie va a alquilar y que hay menos oferta y por lo tanto nadie va a poder tener una vivienda acá lo que nosotros queremos tutelar es por un lado el acceso a una vivienda a una vivienda que sea digna que como dice la constitución el artículo 14 bis pero también una iniciativa privada la empresa o una persona en particular para que de alguna manera se sienta como digamos atraída en hacer esa actividad que además implica un riesgo enorme a veces más en este país pero bien lo que acá nos presenta es la posibilidad de llegar a una convergencia en esta economía tan digamos por alguna manera salvaje y salvajemente digamos inestable digamos para darle un calificativo porque ya si teníamos imprevisión el año pasado ahora con la pandemia hay una imprevisión no sé una exponencial X realmente es muy difícil manejar los riesgos en este país y en este mundo pero a lo que iba creo que el tema y acá hay sí un interés importante que la ley ha receptado en favor del inquilino que es esa protección porque hay una visión de que el índice en realidad ha sido puesto como una especie de tope la visión de un tope para que ese interés escalonado no vea o no vaya en contra del inquilino o sea el tope no visto desde el punto de vista del locador para que no se deprecie el precio convenido sino como un tope para que no suba más de lo que debería subir y además de desterrar el tema del alquiler escalonado que a veces el alquiler escalonado puede ser útil para el locatario porque quizás en los primeros meses en los seis primeros meses o en los doce primeros meses no tiene tanto dinero para poder sufragar el alquiler pero después del año sí entonces tendría quizás la previsión o la posibilidad de hacerlo con la nueva ley y sobre todo en el debate parlamentario ha quedado en evidencia que el legislador no quiere el alquiler escalonado que lo que quiere es un único alquiler sí constante en todos los meses ahora bien para contrarrestar digamos esa cuestión y no dejar de alguna manera digamos al mercado fuera del sistema que digamos que desalentarlo de una manera tal que no le interese más invertir en materia del mercado inmobiliario lo que ha dicho bueno te voy a permitir el reajuste el reajuste que en materia comercial es el que la parte desee pueden establecer cláusula oro dólar lo que quieran porque la limitación es en cuanto a la habitacional en el tema que sea Fulvio en cuanto que sea mixto porque cuando no es habitacional puedo elegir el índice que quiera creo que en ese en ese sentido la ley sí quizás leyó la tesis de Fulvio y dijo no cuando es comercial mejor que esto incentivemos lo que más puedas que podamos para que de alguna manera mantener alta o interesante la cuestión de la inversión inmobiliaria porque mirá acá estamos siempre cubiertos porque vamos a poder establecer si el índice o la cláusula de la instalación que queramos que no convenga más por ejemplo el índice de la construcción porque si yo lo que hago es invertir en ladrillos y alquilarlos bueno pongo el índice de la actualización del mercado de la construcción ahora bien en materia habitacional que ahí ya no hay una lógica del comercio del lucro sino de la persona individual persona física que en algún supuesto puede ser incluso un consumidor cuando estamos quizás por parte de una empresa que alquila viviendas bueno ahí podríamos vilumbrar la necesidad de proteger a esa persona y le da el espacio de un año y quizás un poco más de un año porque el índice que va a publicar el banco central no va a estar al día siguiente de cumplirse los 12 meses sino quizás un poquito más porque los índices tardan en publicarse ergo ahí de alguna manera la ley ha distinguido lo que corresponde distinguir no es lo mismo un contrato entre empresas que entre un proveedor y un consumidor el tema de las expensas extraordinarias yo creo que es muy buena la aclaración de la ley si le dejamos perdonar algunas palabras que usa pero es buena la intención del legislador ¿por qué? porque puede haber un administrador de mala fe o una asamblea de mala fe que establezca ciertos conceptos ciertos rubros dentro de la liquidación que no correspondan a las expensas comunes ordinarias es decir aquellas que como dice la ley correspondan a los servicios que utiliza el locatario entonces frente a eso no importa el nomen iuris que haga el administrador cuando presenta la liquidación sino los conceptos que realmente lo componen y hay la posibilidad de impugnarlo o de atribuírselo al locador mira esto no lo pagó porque no me corresponde esto es propio de una expensa extraordinaria supónganse en un departamento un inmueble importante que tiene varios amenities y deciden hacer no sé un jacuzzi y lo construyen y eso es una expensa extraordinaria no se la podríamos cargar al locatario la cuestión es un aspecto el primero el canon el otro aspecto que podemos avizorar al momento de asesorar a un inquilino o a un locador tiene que ver con la duración del contrato ahora se ha establecido la franja mínima de tres años ¿es bueno? ¿es malo? que ahora no tengo la posibilidad de dos años miren acá es un tema de riesgos a mayor plazo más riesgo yo voy a estar atado ¿sí? voy a estar atado a la palabra dada al pactum sum servanda de los tres años antes era dos si a mí no me convenía el contrato bueno no lo renovaba si al locador o al locatario ahora estamos como de alguna manera ¿sí? atados a los tres el locatario vamos a hacer con más digamos precisión tiene el salvoconducto ¿sí? de la rescisión anticipada que es solamente facultativa ¿sí? del locatario y es unilateral y además incausada mira dejo el inmueble porque me mudo porque perdí el trabajo porque no me gusta la zona porque es insegura etcétera no le tengo que decir al locador por qué me voy después de los seis meses me puedo ir y si aviso con tres meses de anticipación y es vivienda no hay que pagar multa alguna bien entonces el tema de los años viene o puede ser de algunos también no es tanto más 12 meses más pero hay una cuestión que hay que visorar en cuanto a los riesgos ¿sí? o lógicamente que siguen vigentes las excepciones ¿sí? las embajadas guarda de cosas las ferias y habitaciones ¿sí? para fines turísticos que lo incorpora por área que los actúa de el mínimo de tres años hay que tener en cuenta ojo que todavía rige el decreto 320 ¿sí? de este año que establece una prórroga del plazo hasta el 30 de septiembre y atenti porque el último artículo del decreto dice que el poder ejecutivo podrá prorrogar esto cuantas veces sea necesario si seguimos emergencia esto puede perdurar aún más o sea puede ser que lo prorroguen hasta julio del 2021 etcétera etcétera ojo con los riesgos entonces hay que tener en cuenta que este plazo de tres años hoy en día es entre comillas si hoy tengo que llevar un contrato de locación ojo que estoy en el rango desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre y que el último artículo del decreto prevé la posibilidad de extenderlo en cuanto a el tema digamos negocial digamos de alguna manera más general tenemos en cuenta que hay como decía antes varios operadores en esta materia en primer lugar el rol prepreguntante lo tiene el corredor porque es el que intermedia entre la oferta y la demanda y es clave y hablo de mi experiencia personal que he celebrado varios contratos de locación y en esto coincido con Fulvio a mí la mayoría casi el 90% que fui a la inmobiliaria tenía que firmar el contrato take or leave me tenía que ir a otro en la inmobiliaria si no te gusta el contrato no lo decía el locador lo decía la inmobiliaria obviamente defendiendo los intereses del locador pero decía este es el contrato con cláusulas a veces leoninas en materia de intereses punitorios lo que ya sabemos entonces el corredor tiene que saber que un contrato como en los términos también de Fulvio robándole letra de la tesis que esté en una posición digamos digamos dominante y que el otro esté en una situación de dependencia económica como cuando ocurre entre empresas por ejemplo no hay digamos que aprovechar abusar de esas circunstancias para traer un contrato que resulte a la postre injusto esto que decía muy bien también Lito Stiglis que el contrato es el contrato justo porque el hecho de mismo va a ser celebrado eso no es así lo sabemos ya hace tiempo que se está pregonando la función social del contrato el contrato es un instrumento y para para qué para que tiene que ser útil para todos por eso es social no es social porque solamente beneficia al inquilino o al locador beneficia a toda la sociedad porque todos podemos tener una vivienda digna y una renta digna ni más ni menos de eso se trata bien después del abogado había una interpretación enseguida de la ley que decía bueno dejaron al abogado de lado porque ahora solamente la intermediación solamente va a intervenir el martillero eso fue una lectura errada de la reforma la reforma no dice eso el abogado puede intervenir como siempre intervino en el asesoramiento general de cualquiera de las partes y más puntualmente que lo técnico de lo que realmente sabe que es la elaboración del contrato ni hablar del aspecto ya judicial también el escribano y un tema también medio delicado es el tema de la AFIP el rol de la AFIP bueno por el lado del locador tenéis que tener en cuenta que es el órgano recadador ya lo sabemos pero es el órgano ahora registrador el artículo 16 nos exige registrar el contrato y en el caso en el caso que esa relación contractual derive en un juicio se va a incorporar como un sujeto procesal yo le tiro la pelota a los procesalistas dígame de qué se viste la AFIP dentro del proceso judicial si era complicado y hasta su momento lo fue complicado en la corte cuando estaba en la corte todavía se debatía con Hitler el tema de qué rol tenía la compañía aseguradora en el recurso si tenía independencia autonomía recursiva no me imagino en la AFIP no sé que digamos bueno la cuestión es que la AFIP se mete en el proceso judicial al iniciar la demanda para ver si el contrato está registrado pienso yo porque para eso debe ser nada más pero bueno lo cierto es que la AFIP ahora es un sujeto procesal interesante el tema para los procesalistas yo no sé a quién van a entrar a correr o a Sata a Carneluti a no sé quién para ver quién es este sujeto bien en cuanto a las garantías acá hay una cuestión y lo dijo muy bien Fulvio es qué es lo que quiere la ley la solvencia o el rápido recupero de eso que no pagó el inquilino acá parece confundir un poco la ley quizás perdió la brújula el legislador y no diferenció bien lo que es solvencia de digamos la capacidad de cobro rápido del incumplimiento obligacional ¿por qué? porque si fuera por tema de solvencia con sólo ver la AFIP alcanza con sólo ver el patrimonio de una empresa de una persona alcanza pero acá lo que está viendo la ley no es tanto la solvencia sino la garantía y creo que ahí hay instrumentos interesantes por ejemplo el seguro de caución si tiene un coste digamos barato accesible en el mercado es una herramienta muy interesante para la convergencia de intereses y no el pagaré nefasto que pagaré para otra cosa que lo usamos para cualquier cosa lo usamos para el consumo por el tema de los mutuos lo usamos ahora hace tiempo en la locación por el tema de la ejecutabilidad bueno me parece que estamos abusando del pagaré lo que tenemos que usar es herramientas que hay en el mercado que son mucho más prácticas y útil digamos el seguro de caución es una cosa fantástica si tenemos una buena compañía de seguro voy a dos días y lo cobré usemos otras herramientas digo que me parece que el elenco que ofrece la ley es de alguna manera mirá tenés este menú si sos un locatario importante agarrá un seguro de caución y el locador va a estar chocho de la vida bien ahí está la cuestión de si está bien o mal redactado hay unos juristas que dicen cómo acá obliga al locador o al locatario a elegir mire estamos en fase precontractual nadie está obligado a contratar el principio general es la libertad nadie está obligado ni a contratar y menos aún a elegir una garantía si no te gusta la garantía no hay contrato no se lideramos la locación con lo del domicilio electrónico para mí esto es un gran avance un gran avance el tema de fijar en el contrato un domicilio electrónico sobre todo en materia de pandemia en tiempo de pandemia es clave ¿por qué? porque hay temas que son reprácticos en tema como decía Fulio de conservación a la cosa tengo una rotura urgente se me rompió un caño bueno le dice ahora dice 24 horas bien le mando un mail y le llega en el instante mirá te mandé un mail para que me repares el caño no me arregles 24 horas estoy llamando ya al plomero para que me arregle ojo pero también esto lo hablábamos el otro día con Claudia hay que tener cuidado ojo no poner para cualquier cosa la cláusula del domicilio convencional electrónico no lo voy a hacer quizás para un tema muy importante como puede ser no sé la rescisión contractual o la consignación para eso tengo que estar muy seguro de que yo voy a revisar siempre los mail tengo que tener cuidado de decir bueno quizás redactar en la cláusula no sé decimosegunda bueno las partes convienen como domicilio especial el domicilio físico para esto por ejemplo para la rescisión anticipada para esto para esto y para esto otro el electrónico por ejemplo cambio de domicilio estaría bueno tener electrónico mirá cambio de domicilio lo hacemos por vía electrónica cuestiones vinculadas con la reparación también no sé lo que ustedes imaginen que sea conveniente y práctico y acá de vuelta resalto la convergencia contrato o mercado mercado o contrato hay una convergencia que está buscando el legislador y que si nosotros le encontramos si digamos la buena fe al legislador lo que ha querido hacer esta ley quizás puede ser de utilidad y nosotros somos los responsables de que sea útil para la gente para eso trabajamos los abogados los jueces trabajamos para eso bien bien esto es la fase anterior al contrato y después durante la vida del contrato bueno esto ya lo habló Julio muy bien no tiene mucho sentido quizás la figura de la frustración del fin y demás bueno el tema de la compensación de gastos y acreencias pero bueno voy ahora a abocarme al tema que era la consigna que era la rescisión contractual a ver ¿dónde estás? creo que estaba por acá no esto es al final bien rescisión anticipada a ver perdón pero tengo varias pestañas a ver la rescisión anticipada a ver hay como dos ámbitos de aplicación de la rescisión anticipada para la ocasión inmobiliaria en general y para la habitacional para la habitacional tiene esta opción nueva novedosa que lo señalaba Fulvio que es que si después de celebrado el contrato y transcurrido unos seis meses yo tengo la posibilidad de activar la rescisión anticipada sin pago de pena la rescisión anticipada en esto también lo resalto es una cosa también muy útil porque puede evitar si el litigio la rescisión anticipada con pena lo que hace es de alguna manera resarcir como una clara suya penal tarifada por la ley que me dice cuánto había sido digamos el daño que me habría causado la rescisión anticipada por el locatario entonces si es un inmueble dedicado a la vivienda ahí la cuestión es como más humana y es comprensible que el declarador haya hecho esta distinción diciendo que si el inquilino por ejemplo el barrio no le gustó porque dice inseguro o porque tuvo que modificarse por una cuestión de salud de la familia bueno demos esa posibilidad que si tiene que rescindir el contrato los ocho meses y notifica tres meses antes no tenga que pagar la multa es razonable es justo es deseable sí totalmente pero es para el ámbito habitacional el ámbito comercial no es así ya es distinto y la ley no lo habilita en ese caso ahí voy a tener que pagar un mes y medio antes del año y después del año un mes bien creo que esa es mi consideración a lo que había señalado Fulgo en esto y después me voy a meter en el tema del decreto porque todavía lo tenemos vigente sin mirar el tiempo me deja la moderadora es hacer algunas disquisiciones sobre el decreto 320 el 320 dice bastante para el hoy para el mañana veremos pero hasta el 30 de septiembre nos dice muchas cosas en primer lugar habla del marco en cual se inserta el decreto que es la emergencia total porque habla de la economía de la sociedad y encima dice ampliada por el tema sanitario bueno yo lo he dividido el decreto en tres temas desalojos controlos incursos de ejecución y deudas por falta de pago hay como tres rubros importantes en el decreto en cuanto a los desalojos atención lo dice expresamente la ley solamente suspende por la causal de falta de pago no lo dice como es una normativa excepción con relación cuando el contrato se había extinguido antes del 20 de marzo de este año si el contrato se encontraba extinguido cabe el desalojo porque la ley es de excepción y establece el campo temporal que es 20 de marzo 30 de septiembre y después establece la causal por la cual excepcionalmente establece que no corresponde el desalojo y esa causal que establece es solamente la causal de falta de pago si el contrato estaba vencido antes del 20 de marzo cabe hacer el desalojo entonces la ley además aclara en un párrafo que la suspensión de la ejecución comprende cuando ya había sido ordenado y todavía no se había efectivizado todavía dice no se había realizado acá claro para lo que quizás no están muy luchos en el ámbito judicial que una cosa es la suspensión de la ejecución y otra la suspensión del trámite del proceso el proceso como tal va a poder continuar hasta el dictado de la sentencia lo que se va a detener es cuando haya que librar el mandamiento de desahucio si no si no llegamos hasta ahí el proceso sigue su tránsito no se suspende lo que se suspende es el último acto de imperium del juez que es el libramiento del mandamiento pero hasta ese momento avancemos con el proceso no vamos a estar cruzados de brazos sino el artículo 15 de la Constitución Provincial la tutela judicial efectiva se ve desvanecida bien entonces están suspendidos los desalojos por falta de pago hasta el 30 de septiembre pero ojo lo que decía antes que el Poder Ejecutivo lo puede prorrogar atención entonces hay que fijarse en el boletín oficial si antes del 30 de septiembre no decreta un nuevo una nueva orden en que diga se prorroga la suspensión de salud la otra cuestión tiene que ver con los contratos en curso de ejecución es decir los que están vivos y coleando y ¿qué dicen? acá como hay dos cuestiones la duración del contrato y el precio con relación a la duración si el contrato estaba vigente es decir que al 20 de marzo el contrato estaba digamos por ejemplo en el año el año y medio dice que se va a prorrogar hasta el 30 de septiembre en ese caso sería inocuo porque todavía tenía más tiempo tenía más plazo pero bueno dice que el contrato podrá continuar si si el contrato había vencido antes bueno lo dejemos como lo habíamos mencionado con el saloco el contrato ha vencido y continúa como la locación concluida ese famoso artículo de Vélez reformado ¿sí? que todavía perdura no es un nuevo contrato de locación sino que es la locación el contrato primigenio concluido que perdura y eso habilita a cualquiera de las partes a pedir ¿sí? la extinción la restitución de la cosa tal y tal entonces ¿qué dice la ley? bueno que el contrato en principio puede prorrogarse si justo dan ese periodo en que se extinguía ponerle hoy bueno si se extinguía el contrato hoy lo tenés prorrogado si es tu voluntad hasta el 30 ¿sí? de septiembre pero supongamos que nosotros estamos en la continuación de la locación ¿yo puedo pedir que se extinga la locación por parte por ejemplo del locador? no porque si el locatario quiere puede continuar hasta el 30 de septiembre o sea la fecha la fecha siempre límite es el 30 de septiembre a igual le da un yus variandi ahí lo que establece la ley dice igual el locatario puede elegir si el contrato por ejemplo no le es beneficioso no le interesa si estaba en la continuación de la locación concluida él puede dejarlo entregarlo sin ningún problema el único requisito que establece son 15 días de anticipación le mando el mail domicilio electrónico artículo 75 reformado le mando el mail mira que te aviso que te voy a dejar el inmueble perfecto todos estos plazos breves son todos plazos de caucidad que operan con pérdida de derechos ergo si no lo hago no lo puedo hacer está claro o sea si yo no notifico 15 días antes no puedo pedir que el locador me reciba el inmueble tengo que cumplir esos plazos lo mismo que como decía Julio para el desalojo el desalojo dice 15 días notificar bueno cuando es vivienda tengo que cumplir con esos 15 si yo promuevo la demanda de desalojo y no cumplir con la intimación ¿qué me van a poner? me van a poner excepción de acá a la China ¿sí? bien y el tema de la prórroga de la fianza bueno prorrogamos la locación prorrogamos la garantía accesoria que es la fianza o el contrato accesorio que es la fianza bueno y además de la duración del contrato tenemos el precio el precio el congelamiento a mí me resulta un poco chocante que la ley de congelamiento pero bueno lo usa la ley es gráfico es lindo bien dice bueno que el precio de la locación se congela hasta el 30 de septiembre ¿qué significa eso? que no me pueden alterar el precio si yo pagaba mil hasta el 30 de septiembre voy a tener que pagar mil solamente solamente opera para los inmuebles ¿y qué inmuebles? esto no lo dije lo digo ahora en cuanto qué artículos digamos acá entran en como remisiones mutuas uno de ellos es el artículo 9 que remite tanto en el desalojo como en la duración del contrato y en la falta de pago son básicamente los de las personas humanas en situación de uso del inmueble para la vivienda y ahí comprende no solamente la vivienda clásica sea casa o PH lo que sea sino también el caso de la vivienda rural los estudios profesionales abogados contadores siempre que digamos lo usen para ese fin digamos puede ser que un contador alquile un departamento y no sea para el estudio digamos es para ese fin para los monotroduistas monotributistas también está prevista la figura para las pymes para las cooperativas y empresas recuperadas básicamente son esas digamos los supuestos en que se admite digamos a ver si lo tengo acá anotado no los casos en que se permite tanto el congelamiento del precio como el desalojo ¿qué pasa si yo tenía un contrato con escalonamiento justo ahora me tocaba aumentar de mil a mil quinientos la locación digo número cualquiera para ser gráfico de mil a mil quinientos la ley dice que no lo puedo cambiar ¿y quién lo paga entonces eso? la ley dice que lo vas a poder pagar en cómodas cuotas de tres a seis no hay ahora doce solamente tres o seis y tienen que ser mensuales iguales y consecutivas bien quizás es poco margen sobre todo si tiene que seguir pagando el alquiler entonces la ley obviamente acá de vuelta la convergencia del contrato y mercado e intereses de las partes etcétera trata de buscar ese sinalá ese equilibrio dice bueno no te puedo aumentar el alquiler pero después lo tenés que pagar y dice tres o seis cuotas bien quizás ese sería el arreglo que llegará en un juicio pero bueno lo establece ahora bien y esto es importante esa diferencia de esos 500 pesos que hablábamos en el ejemplo no puede tener intereses de ningún tipo ni moratorios ni compensatorios ni punitorios ni de ninguna índole y aclara tampoco pena alguna es decir tampoco cláuse la pena es decir esa diferencia esa diferencia de un alquiler escalonado que en el mercado creo que eran el 99,9% escalonado bueno esa diferencia va a tener que ser respetada en cuanto al concepto capital y no va a poder tener intereses de ningún tipo ni tampoco cláuse la pena y por último en cuanto al congelamiento tenemos una excepción el vulnerable el vulnerable pero del otro lado del otro lado el locador que esto es el caso que no es tan digamos inusual Argentina no es más un país de latifundios o quizás nunca lo fue son quizás los ahorros de toda la vida de una persona que sabiendo que quizás la jubilación iba a ser muy pobre y vive y vive de la renta de una casa o un departamentito o un bonambiente entonces la ley establece que si el locador es vulnerable porque vive de eso vive de eso acá no aplica el congelamiento entonces si había un contrato escalonado voy a tener que aumentarlo y lo voy a tener voy a tener que pagar entonces ahí establece los requisitos persona física grupo familiar primario y conviviente y necesidades básicas es decir hablando en castellano si vive de la renta que da esa propiedad bueno y el último tema que aborda el 320 es la deuda por falta de pago y establece que digamos a lo que alude el decreto es el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre ¿qué pasa con la deuda generada en ese periodo de tiempo? bueno pagar en 3 o 6 cuotas no hay agradoce reitero tampoco ahora 18 3 o 6 cuotas y te admite un interés compensatorio es decir por lo menos no se deprecia tanto el poder adquisitivo de esa suma de dinero de vuelta el legislador me parece intentando esa convergencia ese equilibrio esa justicia contra el costo bueno por acá mi exposición y ahora le doy la palabra a Fulvio a ver qué me dice muchas gracias Nico no puedo más que coincidir con tu planteo y tu mirada no sé ¿qué opinás de los cánones escalonados? porque algunos autores dicen que todavía estaría vigente yo lo que escuché a unos dicen mira lo que hay que fijar es la cuenta final si la cuenta final te da que el escalonado es más bajo que el RIPTE quizás conviene aplicar el escalonado no sé qué opinas a ver es muy bien yo creo que hay algunas cuestiones que hay que analizar primero y principal en general los nosotros vemos en el gran en el gran esquema los números de la locación no siguieron no a la inflación sino no siguieron al valor de la evolución de la propiedad es decir el valor de la propiedad es mayor y si el gap la diferencia que existe entre el valor de la propiedad y el valor locativo es mayor es decir el concepto rentístico de la propiedad ha caído esto significa que no ha seguido la inflación otra aclaración vamos a experiencias que ya vivimos no 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 es opinión es dato UVA nombramos UVA sin embargo el UVA el índice UVA evoluciona por precios de la construcción precios de la construcción que siempre el precio de la construcción como va con el precio consumidor véanlo teóricamente va atrás sin embargo los créditos ajustados por eso UVA catástrofe no hay ningún índice que acompañe a una inflación extraordinaria que sea bueno si la inflación es extraordinaria el 50% ¿qué va a pasar ahora? si vos me preguntás el escalonado en realidad lo que venía pasando no era el escalonado era que se venía negociando cada 3 o cada 6 meses el nuevo alquiler sobre la base de una inflación que era conocida por eso es que el alquiler no siempre seguía a la evolución de la inflación sino que la seguía de atrás yo lo que creo que ahora lo que va a pasar piensen en el ejemplo alquiler de 20.000 pesos supongamos que seguimos con una inflación como la que tenemos salto anual del 50% es un salto muy fuerte un salto muy fuerte ¿no? que pega ese alquiler de un año para otro entonces yo creo que también va a ser parte del problema la aplicación de este índice lo hago sobre las experiencias que estoy mencionando no estoy dando mi opinión digo son cosas parecidas que no funcionaron no veo que acá no hay ninguna razón para que me indique que esto va a ser mejor salvo que no haya inflación o sea el dato de la realidad la realidad sobre la cual trabaja el derecho puede mejorar sí ojalá Dios quiera entonces eso va a desinflar y habrá servido fantástico ahora vamos a otro análisis estrictamente jurídico y voy a ahora voy a tu punto y es este la ley de convertibilidad la corte en todo momento y en todo lugar la ha interpretado en forma restrictiva quiere decir que la prohibición salvo en los supuestos específicamente autorizados la prohibición de actualizar rige acá se la autoriza para esta situación o sea que se deja la ventana abierta exclusivamente para esto las partes pueden usar este esquema yo creo que el sistema escalonado es justamente lo que está prohibido lo que podrían hacer es probar o usar un índice que sea menor al al que dé este precipitado de los dos índices que estamos mencionando si alguien diría a mí yo alquilo para poner un bar mal ejemplo hoy en día pero supongamos seamos optimistas y yo el precio del café es transparente y evoluciona internacionalmente sigamos al precio del café podría llegar a andar y es apropiado a su negocio y al final del día pero yo tengo que decir que las excepciones y yo tengo que decir para dar información jurídica después como se defiende es otro cantar pero la información jurídica digamos de la fisiología es que la corte viene diciendo que las excepciones a la ley que prohíbe la indexación son interpretaciones restrictivas con lo cual no nos podríamos apartar de este índice o sea esto vendría a ser lo autorizó con el CER lo autorizó con el CBS lo autorizó con el UBA lo autorizó en las excepciones justamente previstas por la ley y para el destino comercial ¿cómo lo ves? el punto de partida del análisis no digo que se la concluye el punto de partida del análisis me parece que es el razonable pero perdón si podría darse y siendo coherente y con lo que expuse antes respecto del 988 yo creo que sería coherente y admisible siempre que esté justificado en el contrato pero no justificado y probado que haya un interés un alquiler escalonado porque por ejemplo el locatario necesita hacer reformas o inversiones en el inmueble ¿no? entonces ahí podría decir que durante los primeros 6 meses hasta compensar porque estaría funcionando la compensación que vimos en el 1201 o 1202 pero hay que darle ese carácter y hay que ponerlo en el contrato porque de lo contrario caemos en la prohibición que decía antes ahí preguntan en el chat ¿el plazo mínimo de 3 años aplica las prórrogas? esa cuestión ya había sido resuelta antes por la doctrina jurisprudencia antes incluso con el código y decían que en principio como los 3 años el mínimo ya había sido cumplido no sería obligatorio respetarlo en las prórrogas esa sería la respuesta un aditamento otra vez un aditamento si me permitís ese punto a veces digo cuando hablamos con los colegas hay que tener en cuenta que tenemos colegas que son jóvenes también y pueden si hablamos de prórrogas naturalizamos algo que no existe un contrato quiero decir esto un contrato de locación tiene un doble juego de plazos doble juego de plazos porque tiene un doble juego de obligaciones miremoslo de un solo lado obligaciones desde la mirada del locador el locatario asume la obligación de pagar el canon locativo pero además de usarlo por un tiempo y al cabo del cual termina el contrato es un plazo resolutorio un plazo que resuelve una relación termina un contrato ¿qué es la prórroga? la nada misma porque no existe la tácita de reconducción la prórroga cierto lo que dice Nicolás la doctrina viene diciendo habitualmente y lo dice el código civil expresamente en lo que no fue reformado se mantiene esa regla que cuando el locatario está en uso en posesión de la cosa dice en posesión de la cosa el plazo mínimo bueno puede disponerse pero guarda porque eso es una lectura pero si el plazo del contrato terminó es que la relación terminó la prórroga es nada porque hay un plazo ah no pero lo prorrogamos por un año más ¿es posible? es posible mi recomendación sería vayan a usar alguna excepción lo uso me quedo en La Plata porque escucha concursé para ser juez en en Trenquelau y yo estoy trabajando en La Plata porque soy secretario de un jugador en La Plata pero si me sale aquello me voy entonces si me sale hacemos una prórroga por seis meses o un año listo propongámoslo que por eso y esto es la práctica que va a aventar digamos complicaciones e interpretaciones ¿me explico? si no es una simulación al plazo mínimo ¿cierto? Preguntan en los contratos comerciales ¿se puede continuar acordando los cánones locativos por semestre o anualmente como hasta ahora sin sujetar bueno eso está creo que respondido por lo que dijo Ante Fulvio en la materia comercial la libertad es cualquier índice de actualización pero el tema de escalonamiento es algo que parece que la norma está prohibiendo parece que sí sí acá también preguntan ¿es obligatorio el paso por mediación antes de iniciar el desempeño? aparte hay algo que es peor perdón Nico hay algo que es peor que es contra natura si nosotros lo que nos estamos previniendo es que es un hecho que no podemos saber sabemos que hay inflación que no sabemos cuánto es si yo si yo prevengo un escalonamiento es porque sé que va a aumentar tanto por mes o tanto por trimestre o tanto por semestre ¿cómo? ¿qué soy? ¿tu Sam? que sé cuánto va a costar el alquiler dentro de un año no tiene lógica la prevención la prevención es decir ha funcionado así porque la práctica lo ha validado pero no resiste la más mínima presentación judicial o sea si yo agarro un contrato con calquileres escalonados y quiero atacar eso le hago un festín otra que la tesis doctoral adjetivo de estomos es decir porque rompe todo parámetro resulta que porque estamos en una circunstancia que es imprevisible yo resulta que sé cuánto vale el contrato de acá tres años ¿cómo es? entonces no parece muy razonable entonces digo se cae pero por de todos lados o sea yo pregunto para que sea claro porque como me pongo como oyente digamos como el profesional de la matrícula que está ejerciendo entonces el resumen o la idea sería que está prohibido o no indicado el escalonamiento en ninguno de los tipos de contratos ni en los de viviendas ni en los comerciales esa es mi opinión lo que pasa que cuando leemos el artículo del 14 en el segundo párrafo aclara y empieza con una redacción que parece ser que le da pábulo a una distinción yo creo que no alcanza para distinguir que en el primer párrafo dice claramente cualquiera sea el destino se va y se rige por el coeficiente de actualización que la ley propone entonces en el segundo párrafo parece que amaga pero no termina no alcanza a ser una excepción esa distinción es por lo menos osada o sea lo que se podría variar tampoco tampoco nos desesperemos por algo el punto de partida es el índice el índice ¿no es cierto? después las partes pueden pactar otra cosa o sea cuando se paga efectivamente puede recibir un pago y darle la renuncia a ciertos derechos no está prohibida o sea y depende de qué locador estamos hablando y depende de qué locador estamos hablando bueno ahí Julio hablaste de un tema medio candente es si la cláusula de rescisión la cláusula de rescisión en contratos paritarios puede ser modificada o renunciada modificada en cuanto a la pena aumentada o disminuida o renunciada ¿vos qué opinás? ¿cómo lo ves? por la afirmativa en paritario paritario sí o sea hay una discusión en doctrina que justamente dice si es rescindible de hecho creo que hay un fallo de la suprema corte de Mendoza que abordó ese tema que si era factible o no la renuncia a esa cláusula hay más preguntas en el chat ¿querés la que respondamos Claudia? sí Dal, Nico fíjate alguna que puedas responder vos a ver si el contrato finaliza el 30 de agosto y abona 10.000 pesos y el locatario quiere hacer uso del decreto en septiembre pagaría 10.000 sí porque prorroga y en las mismas condiciones se congela también no puede digamos son dos cosas el plazo y además se congela pero luego en octubre aunque se vaya se le puede reajustar por lo que pagó en septiembre y ahí como lo que decía Fulvio el contrato es el mismo el contrato es el mismo no puede reajustar algo que no se pactó con los elementos que me hacen la pregunta pero vos lo explicaste bien si estamos hablando del decreto vos lo explicaste bien si estamos hablando del decreto el decreto lo que hace es lo dijiste congela digamos pero no con don a deuda ojo la tira hacia adelante en algún momento por ahora eso es exigible al 30 de septiembre podrá volver a prorrogarse o lo que fuese o a esa fecha se tomará otra decisión no se sabe pero hoy por hoy es todo ese acumulado ¿no es cierto? no te lo condona te lo tira hasta el 30 de septiembre les hago una pregunta acá que me parece interesante en el chat que es el tema de la forma de calcular el impuesto de sellos interesante como se viene calculando hasta ahora no tengo no tengo pero no es el 1% del valor del contrato sí acá no el tema que dice la pregunta es ¿cómo se calcularía? claro el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha realizado unas placas aclaratorias que circulan en todas las páginas de alquileres en ellas existen varios errores quería confirmarse y también se incurrió un error cuando se aseguran que el servicio de agua no lo abonó ah para acá hay dos preguntas distintas perdón en la provincia de Buenos Aires al firmar un contrato calculamos el sellado ya que sabiendo el monto total abonamos el mismo para ARBA se paga valor presente claro se paga valor presente al momento que tenga que pagarlo es decir que calculamos 24 meses al mismo valor al valor presente porque el otro no es sobreprecio es actualización entonces es a valor presente si lo pagaría amorosamente cuando está en el segundo año supongamos lo va a pagar a valor presente quiere decir ¿se entiende? sí no había entendido perdón no, no, no perfecto creo que después hay otra pregunta que hay gente que no le ha quedado claro el tema de el agua como servicio al consumo de agua y el tema de las tasas municipales de alumbrado barrio de limpieza provincia de Buenos Aires rentas rentas es un impuesto al inmueble siempre lo pagó hoy de siempre habitualmente lo pagó el propietario locador servicios variables o medibles para salir de las dudas todo lo que sea medible y por uso locatario agua medible no es medible en mi barrio es como si lo fuera locatario agua luz y los propios de lo que imponga el inquilino por ejemplo el servicio de cable locatario y si es claro tal cual lo que decís servicio de internet de televisión todo eso es a cargo del inquilino si es un local con un cartel tasas municipales convenimos que sí entonces es a cargo alumbrado barrio limpieza y las que graban la actividad concreta de comerciantes bien a ver si alguna vamos a leer si existe alguna pregunta sin contestar bueno el tema de la mediación el tema de la mediación previa creo que habían preguntado Nicolás para iniciar el proceso de desalojo ahora está ya casi me parece ya creo que entra en vigencia la nueva nueva ley la nueva normativa sobre la mediación vía Zoom o no sé vía digamos remota con lo cual yo creo que si eso se perdura en el tiempo va a ser la gran solución para los abogados haces todo desde tu casa en pantuflas y en dos minutos decís che colega nos juntamos con tu cliente y hacemos la mediación es dos minutos porque lo que más lleva tiempo la mediación es juntarse bueno ¿dónde nos juntamos? ¿a qué hora? ahora con Zoom va a ser rapidísimo con lo cual para mí no va a ser un obstáculo sino todo un remedio porque la mediación no siempre hay que verlo con la negativa sino con lo positivo la mediación es buena si nosotros tenemos digamos la la buena intención de usar el instrumento alternativo que es evitar el juicio que es tiempo y costo para los dos para los dos te digo desde la cara del juez uno le da lástima que por ejemplo un mueble se torne improductivo porque están litigando tres, cuatro, cinco, diez años porque no le dan inmueble y no le pagan las deudas o sea usamos los mecanismos alternativos tenemos que hacer un cambio me parece de mentalidad y no ver a la mediación como algo malo si Morelos ya esto lo decía hasta el cansancio no llevamos el juicio lo que tengamos llevamos el juicio lo otro no usamos los mecanismos alternativos que es lo mejor que hay ¿por qué? porque en temas de locación que son temas quizás de poca monta a mí me ha tocado el año pasado y he logrado mediar creo que tres juicios vinculados con temas locativos a veces era porque estaba enojado porque le devolvió el inmueble sucio eso fue un caso estaba sucio y se enojó y se encaprichó bueno pero saquemos las cuestiones personales porque era el inmueble del padre no sé qué y logremos la composición del litigio que es digamos algo que beneficia a todos menos gasto de tasa de justicia de honorarios etc los honorarios los colgaré por otro lado seguramente pero no a través de la vía judicial que tiene que ir hasta cámara no sé cuánto los aportes a la caja etc 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 que ya lo saben creo que me parece que la mediación sí es obligatoria la mediación es obligatoria porque no no está exceptuado no exceptúa el desalojo la cuestión es que tiene por ahí hay una una tabla de excepciones no pero el desalojo no está incluido Nicolás no por eso por eso el desalojo no pero por el cobro de alquileres ahí sí iría la mediación igual que los interditos y demás están exceptuados pero no sé por qué venía el tema de los desalojos y la mediación no sé aquello no si es necesaria la mediación previa para iniciar el proceso de desalojo no 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 lo que es necesario son la notificación 15 días que establece la ley la ley me exige notificarlo por la vía que corresponda al domicilio real o si tengo un domicilio convencional al pactado físico o electrónico bueno y acá le doy el pie a Fulvio porque hay una pregunta para él a ver si la respondimos o no dice en cuanto a la opinión de aplicar un índice menor menor si prorrogo un contrato vigente bueno en este caso de la prórroga ya hablamos pero bueno cuyo precio estaba pactado escalonado ¿puedo apartarme de la aplicación de la ley? no o sea a ver quiero la ley se aplica en forma inmediata quiero la prórroga ¿no es cierto? con la prórroga quiero hacer un supuesto de ultraactividad de la norma anterior ¿correcto? para no caer en el índice ¿no les parece que sí? y si le ponemos el nombre de simulación ¿no es más fácil? es claudicante digo se puede hacer todo se puede hacer todo pero digo es claudicante no es lo que va con la lógica de la ley bien el negocio claudicante es pota tanto insisto claro el negocio claudicante genera una situación que pierde seguridad tanto uno como otro Gabriel ¿querés decir algo? te veo ahí expectante está mudo Gabriel estoy silenciado no mudo escuchame cuando terminamos si querés me gustaría en alguna medida despedir el acto con algunas reflexiones pero si estamos todavía en debate no me abstengo del debate a mí me quedaron dos cosas perdón 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 me olvidé y ahora que lo que Gabriel hay una hay una cuestión que yo la pasé de largo ya que es al revés el artículo 7 del código civil y comercial establece en principio el mismo para que la redundancia principio que establece la ley la aplicación inmediata de las normas artículo 7 de la ley del código civil y comercial regula ¿no es cierto? la ley en el tiempo cuando entran las leyes esta ley tiene una solución o sea que no va con la tiene una solución concreta que es a partir del momento en que es efectivamente de que cada contrato pero el artículo 7 del código civil y comercial que no fue modificado por esta ley es original en el último párrafo dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo ¿a qué ventana abre esto? si nosotros esta ley empezó en vigor no me acuerdo qué día de julio primero de julio ¿eh? el primero de julio primero de julio imaginate que hiciste un contrato el primero de junio o el 31 de mayo si ustedes quieran va por la ley anterior y se rige y hiciste por 3 años o 4 años no sé va toda la ley anterior pero si uno de esos si el locatario considera que la norma actual tiene una ventaja para él como consumidor y él si él fuese consumidor puede pedir la aplicación de esta norma ¿se entiende la excepción como funciona? tercer párrafo del artículo 7 del código civil y comercial pero si no hay una situación de ultraactividad de la norma anterior hasta que se agote el contrato y hay una aplicación a las normas nuevas con cada contrato que nace ¿se entiende? punto sí, sí, sí perfecto a mí Julio me quedaron dos temas dando vuelta o haciendo ruido me gustó la parte que dijiste que la aplicación del índice o del juego de esos dos índices se hace en forma automática al cumplirse el año de vigencia del contrato ahora me gustaría ver qué opinás cómo va a ser la parte operativa porque muy lindo es la teoría pero en la práctica cómo lo hacemos cómo nos sentamos a dialogar yo creo no, no es que directamente le genera y notificamos soy honesto cuando sale la ley yo pensé que esa situación iba a ser objeto de mínima reglamentación ahora nada no dice nada con lo cual operado en forma automática ahora bien vamos a manejarnos de buena fe entonces digo una la norma de interpretación y actuación de buena fe impone que el mes anterior pero no como una norma a ver entiéndaseme bien digamos no como una norma una norma de conducta digamos que hace comportamiento leal no significa que con esto pierda validez la aplicación yo la noticiaría por eso no hablo ni de mora ni de intimación la noticia que conforme la aplicación de la ley la vigencia de la ley a partir del año tal a partir del mes que viene se repotencia aplicando tal índice y lo que hay que ver es como se aplica el índice el índice puede aplicarse va a ser anual está claro y es acumulativo está claro y es reconoce la inflación pasada pero ¿cuál índice agarro? tendré que ¿cómo va a ser la publicación? ¿va a ser publicación diaria? ¿o va a ser una publicación mensual del índice? no lo sé eso está por determinarse si fuera diario es fácil lo tengo que calcular el día del vencimiento si fuera mensual tengo que calcular si es aplicable al del mes de último inmediato anterior ¿me explico lo que quiero decir? pero esto es más aritmético que otra cosa hay que ver cómo el Banco Central lo publica qué modalidad da al respecto pero me parece que lo que correspondería solamente al efecto de la memoria es un aviso ahora no significa que si esto no está no lo va a poder cobrar no tiene ninguna no es una no es una obligación legal y no está sujeto a ninguna caducidad ni nada por el estilo opera insoluble ¿y de dónde saco esto? ¿de dónde me agarro para esto? con el régimen que te da el depósito al depósito también se resignifica solo ¿se entiende lo que quiero decir? se actualiza solo sí igualmente ahí podemos aplicar lo que explicó Nicolás del artículo 75 de las notificaciones electrónicas que se ha hecho un buen tema para notificar a una dirección electrónica claro claro un mail digamos amistoso en donde se le notifica que a partir de tal mes se va a producir el registro ahí estaríamos usando lo que explicó Nicolás del artículo 75 y el otro tema que a mí también me quedó dando vuelta es el tema de la intervención de la FIP porque a mí me queda pensando si yo como profesional inicio un juicio y el contrato no le di el aviso o no el locador precisamente no dio el aviso a la FIP en tiempo y forma de su celebración yo inicio ese cobro o ese desalojo ¿qué pasa? ¿el juez inmediatamente deberá notificar previo a sustanciar la acción previo al primer despacho o dará traslado a la FIP ¿no hay procedencia de la acción si la FIP no se presenta o no contesta? ¿crees que conteste Julio? en mi opinión es una aberración a ver analicemos un poquito el contrato habla de una relación de dos personas locador y locatario la cuestión es de la FIP hablan de una relación acá tendría que estar el doctor Colley pero una relación de una obligación tributaria tanto formal como de fondo la mayoría son formales ¿qué significa un contrato de locación tributariamente hablado? significa dos cosas tiene importancia en tres impuestos olvidemos ellos que es local tiene importancia porque la FIP es nacional tiene relevancia en eventualmente de acuerdo al carácter que tenga el contribuyente respecto del IVA respecto de bienes personales y respecto de ganancias son tres repercusiones posibles que puede tener depende la estatura del contribuyente cuando digo estatura digo monotributista depende que clase de monotributista inscripto responsable inscripto es una relación contribuyente fisco contribuyente fisco a tal punto es una aberración que ni siquiera el juez que es competente para el contrato es el competente para la relación jurídica tributaria ni la formal ni de la suerte la FIP no viene a litigar acá por si yo le debo ganancias ¿ok? o la última posición de ella entonces puesto como tal como solo por tapisas para amenazar para el cumplimiento de una formalidad el previo a todo trámite del despacho es una denegación de justicia no tiene otro título es así y soy enérgico porque nosotros no lo podemos consentir los abogados estamos para esto en el mundo entonces esto es inconstitucional o sea yo lo dejo no me importa la ley que esté ahí ahora cuando si un juez me llega previo a todo no previo a todo trámite te va vos te voy a poner previo a todo trámite nada o sea nada tramitame la ejecución o la deuda punto vos tenés que mirar los requisitos formales de la ejecución o de la acción pero no de otra relación que yo tengo pendiente con el tipo me explico que la AFIP me venga a buscar me investigue y me demande en el fuero que es competente y yo me arreglo ahí vos quedés tranquilo yo creo que por ahí la obligación del juez va a ser notificar a la AFIP de última de ese contrato pero no intervenirán si lo hace sin que me detenga la ejecución exacto pero no va a detener la ejecución porque a ver vamos a esto porque vos sabes cómo son las cosas esto es así denuncie frente a qué agencia usted está inscripto para que yo le notifique denuncie serán de requisitos previos la creatividad judicial no tiene límite tampoco es verdad bueno vamos a ver cómo se las ingenian los jueces para saltear este escollo si te despachan y sin prejuicio de ellos oficiece que lo hagan ellos y fantástico y oficie para mí va a pasar algo como ocurre a veces con la tasa de justicia vamos a tener digamos un planteo ahí si querés ni siquiera incidental accesorio secundario pero el trámite y el proceso tiene que continuar me parece es lo más razonable si le damos aviso a la AFIP para los fines que corresponda pero el proceso digamos la pretensión procesal el cobro si lo despachan conjuntamente y ofician sí que oficien ningún problema bueno vamos a darle la palabra a Gabriel que está ahí esperando que quiere participar bueno no sé cómo son los tiempos Claudia porque vi que aparecieron tres preguntas nuevas mientras ustedes estaban debatiendo de Adrián de Sol y alguna más pero no sé si hay tiempo todavía eso lo decís 15 minutos David 15 minutos nos quedan dale yo necesito uno solo de esos 15 bueno perfecto porque la gente está muy entusiasmada Claudia gracias a a los expositores y a tus ideas así que ya que estamos vamos a contestar esas tres preguntas si quieren las ves ahí Claudia si las veo y gracias Gabriel porque en realidad el objetivo de estas charlas siempre fue asesorar al matriculado y darle un punto de vista teórico pero también un marco práctico cuáles son las soluciones o los problemas que nos vamos a enfrentar con las ejecuciones judiciales por supuesto por eso te anticipo que del minuto que yo voy a hablar la mitad va a ser para elogiarte y agradecerte a vos porque estás explicando bueno nos quedarían dos o tres preguntitas que si quieren las terminamos así ya todo respondido dice doctor Santarelli para Fulvia en particular ¿cómo juega la libertad de convenir precios con su opinión de evitar los contratos escalonados? no el precio a ver muy interesante el contrato escalonado aparte de todo lo que dijimos el contrato escalonado tiene otro problema y es la siguiente la lógica del contrato de locación nosotros tenemos la cabeza quemada por la inflación ¿cierto? pero el contrato de locación tiene un precio por periodo o sea no es un precio vuelvo al punto tiene un precio por periodo ¿cierto? que debería evolucionar conforme y mantener podríamos pactar un contrato en dólares si quieren yo no estoy en contra de la libertad de fijar precios por el contrario no no soy bastante más liberal de lo que parece lo que quiero decir es es esto pero un contrato y antes de veo que digo fijar yo pregunto una cosa si hoy nos ponemos de acuerdo que el valor de algo hoy son 20.000 pesos y yo les pregunto a ustedes ¿todos tienen garantía de decirme cuánto va a valer dentro de 6 meses esos 20.000 pesos? de lo que sea nadie entonces ¿cuál es la fijación? ¿cuál es la libertad que yo estoy descartando? no ahí la ley lo que está diciendo y tomó la ley una decisión a mí no me parece buena por todo lo que les dije antes pero tomó una decisión de decirle mira este precio se va a resignificar una vez al año y por un índice que yo te voy a dar ¿va a ser bueno o va a ser malo? y es una lotería depende no lo sabemos si la evolución de la inflación es como la que tuvimos los últimos 4 o 5 años y bueno no va a ser buena va a causar estragos y la gente va a dejar de aplicar los índices naturalmente y otra vez lo que pasa cuando pasan acá ¿quién va a perder? va a perder el vulnerable que no tenga una acción para hacer o una defensa para hacer esto siempre es así si cuentas lo más débil pero esto es lo que eligieron como mecanismo yo no fui el índice a lo mejor con la práctica y de acuerdo a si responde o no las pautas de las partes va a caer en un desetudo o sea no se va a usar claro y vamos a volver y vamos a volver a esto que en la mayoría de los contratos no digo en todos en la mayoría de los contratos por supuesto todos sabemos que las realidades son distintas pero en la mayoría de los contratos lo que funciona y lo que sigue funcionando es cada tres o seis meses si nos sentamos y vemos y cómo viene y cómo venís y qué haces claro vuelvo a repetir no todo es esta realidad ahora hay una pauta que es clara hay una pauta que es una vez al año se va a actualizar en ese sentido es un avance no sé si va a ser razonable y en los contratos comerciales podríamos llegar a pactar otros índices o sus bueno lo que decíamos sí cualquier índice a cualquier otro índice no estás limitado por el índice podés aplicar el que más convenga a tus intereses perfecto acá hay una pregunta también interesante dice qué pasa si tenemos dice en cuanto al cálculo del índice dice si se publica si obviamente se publica ¿se podría calcular ahora? no ¿es necesaria la publicación por parte del banco? no por definición no porque el índice no se puede anticipar por definición chicos pensemos en esto es índice vencido de precios al consumidor es una relectura de lo que pasó en el último año no se puede anticipar anticipar lo que valdría decir bueno yo calculo que vamos a tener un año por delante del 50% o del 40% bueno una apuesta pero no no es un índice y la última los índices siempre van para atrás claro la última dice creo que no fue respondido si tres meses antes de la finalización del contrato es muy interesante esa pregunta si las partes no llegan a un acuerdo ¿el locatario puede irse en cualquier momento sin aviso? momento ahí hay una cosa está muy bien la pregunta porque pone el dedo en el ventilador respecto de un tema que no resuelve la ley la ley resuelve todos están estamos hablando para que todos estén en línea estamos hablando de la ventanita de tres meses para irte antes ¿ok? entonces vos en los últimos tres meses ponele que empezás antes porque tenés que mandarle para ganarte los tres meses ser más eficiente vos le mandás ponele cuatro meses antes y le mandás una notificación al locador dígame usted ¿tiene pensado renovar? si te dice que no está claro listo gracias cuando llegue tenés la ventana abierta de los últimos tres meses te va si guarda silencio también lo mismo equivale a no usted dice que sí y te pones a negociar no hay acuerdo ¿qué pasa entonces? bueno ese no acuerdo hay que documentarlo y claro porque si no estás ahí entonces ese no acuerdo que terminó la negociación hay que documentarlo de algún modo para que vos tengas la disponibilidad está claro que si no o sea el problema es inseguro desde que el locador el locador digo bien que puede abusar de una posición contractual te lleva hasta el límite te entretiene ¿no es cierto? sin decirte que no ni que sí porque dice cuando más cerca del fin del contrato lo tengo más agarrado eso no está resuelto esa parte no está resuelta por eso es que eso hay que pensarlo bien cuando cuando le comunica que no tiene que ser una intimación es una pregunta sino que hay gente que cuando redactamos carta de documento nos enojamos nos tuteábamos hasta ayer y ahí este día nos dejamos de tutear todo va pero lo importante es el contenido entonces lo importante es preguntarle y está bueno ponerle un plazo a eso si podría tener una propuesta suya de su parte en los próximos 15 días ustedes tienen que ver que hay un ejercicio hay una ventana y cuando yo empiezo un poquito antes de hacerla tengo que llegar a esos 3 meses con la mayor posibilidad de tenerla entonces una comunicación que conteste que haga una oferta podrá ser extraoficial digamos es una contra propuesta no tiene por qué ser aceptada o no lo que fuese pero evitar que él tenga una maniobra dilatoria de este tipo que yo acabo de decir de sacarle margen al locatario de elección ¿se entiende? porque como me decía mi mamá cuando nene de la variedad a la elección pobre no se dio cuenta que tenía esta cara pero esto es así de la variedad a la elección entonces esto es igual si el locatario no tiene variedad va a tener que quedarse con lo que tiene ¿se entiende? y por último así cerramos que me parece interesante y esto va para el doctor Negri que le encanta el tema de los pagares dice ¿y cuáles conceptos poder incluir en el contrato la firma de un pagare? no el tema del pagare no es que el pagare sea malo sino los italianos van a matar el pagare por sí mismo no es bueno ni malo el tema es cuando se hace un abuso el pagare para cosas que no está pensada entonces ¿en qué caso bajo cuáles conceptos podría incluir incluir el contrato la firma del pagare? y yo te diría que no lo uses no es para eso el martillo no es para destornillar es para clavar un clavo no es para los tornillos el pagare es para otra cosa eso como todos lo dicen es un título de crédito es para otra cosa nosotros nosotros lo hemos desvirtuado tanto el pagare que casi funciona no como garantía sino como medio de ejecución y esa es la cuestión entonces ¿el pagare para qué? si tenés otras garantías que te aseguran el recobro usarlas aparte el pagare no te garantiza nada porque hoy en día todos los juzgos civilistas de la plata te lo abren a ver ¿de dónde es esto? ¿qué es esto? huele raro hasta si lo firma una cooperativa esto es cooperativa es financiera ¿esto qué es? ya es consumo artículo 36 vamos a ver ¿qué es esto? chao entonces ni siquiera tiene eficacia no tiene eficacia el instrumento pagaré ni siquiera hoy tiene eficacia me parece esa es mi respuesta digamos a la cuestión muy bien bueno ahora sí Gabriel te quedaron tus minutitos disponibles bueno bueno son solamente para agradecimientos en primer lugar a todos los colegas que nos acompañan siempre porque la verdad Julio lo sabe porque es director académico en San Isidro hacemos los esfuerzos de los eventos inclusive virtuales porque nos entusiasma la presencia de los colegas de manera que el acompañamiento permanente en este caso fue muy importante Claudia tuvimos 70 personas en un momento yo sigo el rating acá con la cucaracha nos siguieron 70 personas la mayoría se quedaron hasta el último momento incluso hubo un gato escuchando casi toda la conferencia no sé si lo pudieron apreciar así que en ese punto lo primero es agradecer a todos los colegas en particular también a los que nos escucharon desde otras ciudades como Javier Areascau de Jujuy que ya lo mencioné pero también Sergio Bloise de San Juan María Mumare desde Mar del Plata y algún otro que por ahí no estoy detectando ahora por supuesto a los expositores de excelencia enorme erudición pero también el enfoque práctico como decías Claudia la verdad que es lo que queremos desde el área académica en esta gestión lo dijo muy bien Fulvio es muy importante la actividad académica de los colegios de abogados a veces en alguna medida compitiendo en el buen sentido hasta con las universidades me consta que el San Isidro siempre fue así y lo sigue siendo ahora de la mano de Fulvio Santarelli por eso el siguiente agradecimiento es el que prometí que es para Claudia porque Claudia verdaderamente elevó el funcionamiento en calidad y en cantidad de uno de los institutos por supuesto más importantes que es el de Derecho Civil no solamente para San Isidro también para la plata de Derecho Civil es muy importante es un clásico y verdaderamente Claudia gracias estás haciendo un enorme trabajo nosotros lo reconocemos y por eso te lo quería decir además porque está tu marido conectado y quería que lo escuche así que ahora él te va a felicitar cuando cambies al otro lugar donde él debe estar dentro de tu casa bueno simplemente era agradecerles a todos y plantear la satisfacción de estas actividades académicas que en un primer momento parecía complicado pero luego lo fuimos tomando la mano y casi casi que estamos al mismo ritmo que las presenciales así que muchísimas gracias no aflojen vos Claudia seguí ya sé que mañana vas a presentar la propuesta para otro nuevo evento sin duda y a los expositores muchas gracias a todos los presentes nos vemos muy pronto todas las actividades del área académica de este colegio saben ustedes se publicitan por la web y por todas las redes sociales así que seguramente esta misma semana o la próxima nos vemos de nuevo muchísimas gracias Nico Fulvio siempre en la plata es tu casa ya sabes te dejamos con última palabra despedida dale no, no al contrario no, no, no al contrario me hiciste acordar si me permitís en esta informalidad dos cosas comentar uno nos debemos los institutos de derecho civil de la provincia un evento juntos y podríamos empezar la plata sanicidio y demás estaría bueno hacer algo antes del fin de año uno dos una anécdota el instituto de derecho que nos une el instituto de derecho civil de San Isidro en el año 1981 jornadas nacionales de derecho civil en la plata en la plata tema responsabilidad objetiva lleva una propuesta lleva una ponencia y se la bochan porque exclusivamente tenían que ser profesores de derecho como marca el reglamento de las jornadas bueno tal fue el nivel de influencia de aquellas épocas 81 yo les digo estaban en el colegio secundario soy viejo pero no para tanto y se las aceptaron excepcionalmente sobre responsabilidad por producto elaborado así que te cuento ya que estamos te cuento ¿cuánto nos queda? ¿10 segundos? nos queda yo que soy más viejo que vos fue el primer congreso que fui en mi vida como como ya graduado claro por supuesto además porque era nuestra facultad yo ya era ayudante era en homenaje a Morelos nada menos y bueno en alguna medida lo organizaron entre Rigo Represas y mi padre claro y hay un libro por supuesto que quedó de la editora Platense que se escribió en homenaje a Morelos y que se presentó en ese evento y por supuesto ahí empezó en alguna medida el derecho del consumidor en la Argentina porque en la comisión 2 que vos mencionás de obligaciones el tema fue responsabilidad por productos elaborados pero en la comisión 3 fue contratos por adhesión y ahí aparecía por primera vez yo ni siquiera llegué a llevar ponencias porque estaba graduado hace meses pero acompañé a mi amigo Cacho Golden que vos mencionaste hoy yo estaba atrás de él defendiendo la ponencia de él sobre responsabilidad objetiva que por supuesto no ganó en ese momento todavía pero después arrasó y aparecían algunas personalidades como por ejemplo uno que se llamaba Pizarro otro que se llamaba Valles Pinos ni siquiera Lorenzetti apareció todavía en ese congreso pero primero para mí me traes un muy lindo recuerdo además de los amigos comunes como vos mencionaste Zanoni así que bueno un poquito les traemos un poquito de deportes en el recuerdo acá para nosotros cuando quieran saber algo de historia de todas estas cosas me llaman yo soy como el real del derecho bueno les quería agradecer a todos muchísimas gracias a los dos expositores un placer haber partido con Nico muchas gracias tres agradecimientos especiales primero agradecimiento al doctor Negri que lo tuve en las dos charlas pero que también fuera de la charla me ayuda muchísimo con los contenidos teóricos para organizar con los temas así que muchísimas gracias Nicolás por esta colaboración ya casi un padrino del instituto porque tenemos en todas las charlas así que nos encanta escucharte y tenerte un agradecimiento a Gabriel por la labor que está haciendo el área académica importantísima yo creo que la función del colegio es la de asistir a los matriculados de darle herramientas de informarlos y también y también de debatir sobre cuestiones prácticas que hacen al ejercicio nuestro profesional así que bueno bienvenido todo lo que sea la charla el debate la información y bueno y por último para cerrar mi homenaje al doctor Rubén que como vos sabés Gabriel es mi maestro así que bueno y todo lo que hago y lo que digo es en base a los conocimientos que él me ayudó a incorporar y que me han quedado en la memoria durante todo el ejercicio así que bueno un beso para Lito que seguramente nos está mirando muchas gracias Claudia bueno gracias a todos de nuevo muy particularmente a Julio uno de los grandes civilistas de la Argentina que nos acompaña permanentemente así que hoy fue una fiesta para el colegio de abogados para el área académica gracias por tu recuerdo Claudia y contame mañana si tu esposo te felicitó ¿vale? mañana te aviso bueno muchísimas gracias a todos y bueno hasta la próxima charla y los próximos temas